¡Vamos, Elizabeth! ¡Sacúdilo que no lo sabes! ¡Cuánto cobras, Elizabeth! Fuera un hombre casado, muy poco ilusionado cuando te conocí ¡Arriba, Legín! Fueras hija de alguien que quería dinero de otra clase social ¡Vamos! ¿Qué vas, Tomás? Nada, me duele la cabeza ¿Por? Ya vos que te calientas ¡Ay, el señor Jim Westby no artiva hoy! ¿Por qué no te acompaño Artemio Gordon al baile? La Elizabeth no te da bola, ves que sos mosquero ¡Ah! Anda, traeme una valla aspirina y un fernes y una espuma ¡Ah! ¡De nuevo, chiquita, lindo! ¡Ah! ¿Cómo me han hecho mover las tabas, puede creer? Y no me han dado un peso Me llamo 500 Yo llego a 200 Un picuinito Ah, bueno Si le agrego 100 Te le voy a caballo Anda, caga A ver, dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda Para poderte amar Porque sé que mañana Señor Jim La Elizabeth Dice que la manda a caga ¿Afuela? Hay dos que lo van a cagar puñete Sí Está fácil ¡Está el bandido! ¡Chica, chica! ¡Chica! ¡Ahí se va a llengües! ¡Ay, chao! ¡Muerte! ¡Pumas, ratón! ¿Aquí en esto? ¡Saltame, culiao! ¡Pumas, pumas! ¡Pumas, pumas! ¡Escuches! ¡Ay, lo huevo! ¡Ah! ¡Caguate! ¡Ah, lo huevo! Tengo dos, siento ¡Habla con Almada! ¡Almada! ¡Almada, soy yo, Jim! ¡Almada! ¡Asómate, Almada! ¡Vamos, habla de la tarifa del Elizabeth! ¡Cobre quiñones! ¡Haceme precio, Almada! ¡Che, hay olor a gaja acá! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Almada, acá! ¡Almada! ¡Ay, me hice caga la rótula! ¡Ay, la... ¡Uy, los meñicos! ¡Almada! ¿Cómo estáis vos? ¡Sí, vos! O sea, tío, hace precio, Jim, pero a la Elizabeth no le gustan los maricones! ¡Venga! ¡Ven! ¡Qué! ¡Coleado, Álvaro! ¡Bandido! ¡Te dicen el bandido! ¡Hola, bandido! ¡Te dicen el chipudo! ¡Algénse los manos! ¡Las chicas al pasar! ¡Bandido! ¡Te dicen el bandido! ¡Chao, chiquita! ¡Tan chau, bandido! ¡Las chicas al pasar!